Como los dos tenemos dos Espera, espera, espera Me voy a dejar un juego nuevo Que vas a decir Deciden que algo Si, ven Hay que irse Cuando se cae Vamos a jugar Sirenjeras Me voy a dejar un Sirenjeras Que se pueda jugar con dos Si No, no Aquí dice sin Si Sorry 3 3 1 3 4 6 7 9 10 11 14 16 18 19 21 Mira Mira como cargar rápido 22 23 Mira, mira 24 Mira, mira Mira, mira 26 Mira esto Mira esto Mira, 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 mira 27 Mira, mira, mira 28 Tira, 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 tira Tira, tira 3 Que es Tú Que me pareció un video En Pelu Y en Playt benefit Y en Playtop Mira tira 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 No me gusta Nā, tira Tira Povava 44 ay pero pobre patito tan rápida se me puse el 62 y aquí que se te descala adentro tiene 37 45 46 47 oye epa yo te va descalando un juego cirinjeas dos con con a mira y ya la web a la sala web mira ¿qué es aquí? es el P espera, espera no, espera es el peor juego es el peor juego del mundo ni siquiera se usa la arma es una estafa no les recomiendo, muy malo es el juego muy aburrido muy muy aburrido sin sentido mira la cara, mira la cara está feo sí ay, pero la risa sí, la risa no, pero ¿qué pasaría si me contarías así en general la vida de simulando? y ya la web acá la sale oye, ¿podemos jugar ya en Minecraft? y ya la web a la jugamos Minecraft y hacer video vamos a hacer video pues vamos a jugar Minecraft y ya la a la sala a la sala al agua yo tengo 56 y ya la web y ya la web si tú estás lavándose se te descalda muy rápido ¿verdad? no un abrazo yo sé que yo sé que yo sé que descalgo es que es el cócle oye, tienes que bajar el brillo para que no se te descargue grabando yo tengo un poco brillo ah mi amiga abril en tu casa mi amiga abril en tu casa yo soy tu amiga esto es mi amiga sí, yo sé ok, voy a por mi mundo listo, listo, listo no porque le puse este infinito porque porque si quiero y aparte es creativo es más más divertido no no, no está a mi estoy muy aburrida yo también estoy muy aburrido ok, menos así no 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 viene demasiado rápido buenas, buenas espera, espera, espera no iniciar ahora vamos a ir me fui Dario 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 vamos que no lleno ya para cansar Carlos ponte unos churis para después ajá unos 3 minutos no nunca nunca no no ya no bien no ment galaxy ¿Pero por qué te sale de tu mundo? Eso no importa, eso no nos da anuncios. Si me da anuncios, mirá. Me está dando anuncios. ¿A dónde me sale? ¿Por qué no te sale anuncios? No me gusta. ¿Puedo dejar mi mano y que no te haga anuncios? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?